No No me lo creo Soy un pringao Vamos, vamos para allá Vamos a pelear, voy full air, venga Y una vaca botando Mio, 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 mio Mio, 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 mio No se puede hacer Me parece aquí hierro pa mi No, yo... Yo... No me jodas, tío Va chaval, hay... Hay un team de 4, momo No, no, hay un team de 2 De Chaval le puede, les puede Aver tous Aver already Fair Punch No, no, no vale, no vale Que no vale, me ha pillado, no Puto retrasado, tío Qué retrasado, tío Puto gordo de mierda Tengo al lado a Mariko Tengo al lado a Mariko Tengo al lado a Mariko La costumbre ya, ¿sabes? Carlos, tíralo Carlos, tíralo ¿Qué haces, tío? Alubi3t 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 Hay uno que se llama XXMojangGMCXX Sí De un niño que se llama ChrisMinecraft777 Esa muchacha Esa muchacha Es la muchacha que da SIDA a todo dios Es que hace Pero que hace la mini motiva que hace es tu motiva de mierda Elkum que me la lao No o no No, 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 que es una tortuga, que me la ha liado la escribí Minecraft 777, que me la ha liado. Me va a matar, ¿no? No. ¿Lo duro? Arle, arle, enséñame tu cara. Arle, a tu izquierda, enséñame tu cara. No, pero hazlo con el sonido, hazlo con el sonido. Ese sonido de Morsa pariendo o en sus últimos años de morir. Toma. Arle, arle, arle. ¿Qué? ¡Team! Toma, te tiro una botella de experiencia en fondo de team. Y esto... Eh, tú, tú, que me tiras, que me tiras. ¡No! ¿Qué haces, tío? Mírame. ¿Alguna vez te han dicho que tú es quien da puto a cancelar nada? Vale, pues ya está, ya te me lo digo yo también, para que... Bueno chicos, pues espero que os haya gustado este top fail y ya sabéis que si tenéis algún top fail y queréis que salga y que ponga vuestro canal solo tenéis que enviármelo y háblame por acá y nada. Adiós. 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 Adiós.